Parece ser que la moda Puffer cada vez está más en boga. Ah, ¿qué es eso del Puffer? Eso de ir con ropa hinchada, ¿eh? Y no me extraña porque con la recesión económica y los precios por las nubes, como no nos hinchemos la ropa, porque lo que es el estómago...